Hola, soy Isabel Olavide, directora de la Compañía de Danza Inclusiva a Nuestro Ritmo y presidenta de la Asociación Danza a Nuestro Ritmo, que trabaja para la integración social y artística de personas con discapacidad a través de la danza y especialmente el flamenco. Esta asociación se apoya en dos grandes pilares, que son la escuela, en donde se imparte clase de flamenco a chicas y chicos con discapacidad desde el año 1993, y la Compañía de Danza a Nuestro Ritmo, también con una larga trayectoria, representando distintos espectáculos y escenificando distintos proyectos artísticos desde el año 2001. Nuestra asociación la conforma un gran equipo humano, artístico y técnico, y creemos en la danza como instrumento transformador en la sociedad.